Tras las elecciones regionales del pasado 29 de octubre en Colombia, se han registrado alteraciones de orden público en 40 municipios del país. Ante esta situación, el Registrador Nacional Alexander Vega anunció que no se repetirán las elecciones en los municipios donde se haya incinerado material electoral. No se va a repetir ninguna elección porque la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene digitalizado todos los formularios de la mesa. Cualquier quema que ha existido ayer en La Jagua, El Pilar, en Tiquicio, en municipios del Cauca que quemaron cuatro escrutinios, todas esas elecciones se van a declarar, van a haber alcaldes y concejales. Además, el Registrador Nacional ha hecho un llamado al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública para que colaboren en garantizar la seguridad de las comisiones encargadas de llevar a cabo los escrutinios y la integridad del material electoral que está siendo digitalizado. Rechazando los actos de violencia en 40 municipios de Colombia donde estamos viviendo situaciones de azonadas, quemas de registraduría, pero sobre todo quemas de escrutinios. Nos tienen amenazados a varios jueces de la República. La situación en los municipios afectados será monitoreada de cerca y se espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad y el éxito de los procesos de escrutinios. Gracias. Gracias. Gracias.